Anécdotas motivadoras Pero en vez de rendirse Buscó un amigo llamado Jan Kaung Quien era un compañero que había trabajado con él en Yahoo Y juntos crearon la aplicación que ha revolucionado el mundo de los teléfonos inteligentes Este hombre es Brian Acton El fundador de WhatsApp La red social más importante que existe en estos momentos Esta es una de las historias de éxito Con la que debes darte cuenta De que si el mundo te rechaza Debes crear el tuyo propio Y no rendirte jamás